Urgando Banteas Urgando Banteas Urgando Banteas ¿Quién fue Nick Drake? Bueno, Nick Drake fue un chico inglés nacido en Birmania En realidad porque su padre era ingeniero Y se fue a trabajar allí Como pasaba en muchos casos Porque en ese momento todavía era territorio del imperio inglés Lo mismo pasaba con la India Muchísima gente trabajaba allí y él nació en Birmania pero obviamente de nacionalidad inglesa la familia se terminó mudando de regreso hacia Inglaterra cuando Nick Drake tenía apenas dos años y estaban viviendo allí en Warwickshire una zona de las Midlines en el centro de Inglaterra a unos 50 kilómetros para que se haga una idea de Leicester que es la ciudad más importante de esa zona y bueno Nick Drake vino como les decía de una familia que tenía un gusto ya de por sí interesante en la música y es un chico que llegó a editar tres álbumes en su carrera musical y que además se fue muy joven de este mundo porque con apenas 26 años falleció fíjense que ni siquiera puede integrar ese tristemente célebre del club de los 27 porque falleció con un año menos, con 26 para empezar a conocer un poco de la figura del Nick Drake debemos decir que es un artista que podríamos compararlo o hacer una semejanza con lo que es un Eduardo Mateo o por ejemplo Gustavo Pena, el príncipe en nuestra música nacional vendría a ser una figura de ese estilo dentro de la música y de la cultura británica sin reconocimiento del gran público ni de la crítica ni siendo exitoso para nada durante su carrera artística en vida luego de su muerte alcanzarían mayor reconocimiento y se terminarían convirtiendo además en artistas de culto como es el caso de Nick Drake y también de los casos que les mencionaba de nuestra música uruguaya pero bueno, vayamos un poquito al disco para conocer qué es lo que estamos escuchando en definitiva lo que hemos traído para hoy en el Urgando Bateas es Pink Moon un disco del año 1972 y que es el tercer y último álbum de la corta carrera de Nick Drake la canción que arrancábamos escuchando allí con muy pocas palabras casi que queriendo salir de regañadientes era la número 7, Now y ahora vamos a pasar a escuchar la número 2 Place to Be, un lugar para estar y ahí nos metemos un poquito más en el estilo de la música de Nick Drake When I was young, younger than before I never saw the truth hanging from the door And now I'm older, see you face to face And now I'm older, gotta get up, clean the place When I was green, greener than a hill Where flowers grow and the sun shines still Now I'm darker than the deepest sea Just hand me down, give me a place to be When I was strong, strong in the sun Ahora sí, cuando Dios está No me quedan en el palestero Oh, so weak in this need for you Estoy seguro de que si no conocían a Nick Drake Su particular voz y las notas de su guitarra Ya deben haber empezado a enamorarles de alguna manera Porque es prácticamente imposible resistirse a estos sonidos Comencemos a contar un poco acerca de Nick Drake Y su ingreso en el mundo de la música Porque él era, como les decía, un chico de familia Que fue a estudiar a la universidad Como la mayoría de los jóvenes de Inglaterra por aquel entonces Estuvo estudiando en la Universidad de Cambridge Y allí, cuando estaba estudiando Fue que también comenzó de a poco a tocar la guitarra De una forma intentando que sea algo más profesional No solamente como un hobby Ella estaba entonces un poco más cerca de Londres Del corazón artístico del país Y de a poco comenzaba a presentarse en pubs y boliches También de esa zona Es entonces que una noche En febrero de 1968 Presentándose en un club de Londres Se acerca a él Ashley Hutchins Que era el bajista De una histórica banda de folk inglés Que es Fairport Convention Y bueno, queda impresionado Con la actuación que había hecho Nick Drake Y allí decide presentarle A quien sería la figura que le acompañaría En la producción artística Durante toda su vida Que fue el productor estadounidense Joe Boyle Que trabajaba permanentemente Junto a Island Records Una de las disquerías De las disqueras, perdón Más importantes de la música Y que, bueno Empezaron a ver la posibilidad De trasladar el trabajo de Nick Drake De llevarlo a algún disco Comienzan a grabar ese mismo año 1968 Y el año siguiente En 1969 Ya tenían publicado El primer álbum de Nick Drake Que se llamó Five Leaves Left Cinco hojas restantes Ese es el nombre del álbum Y que, bueno Una de las teorías que existen Sobre por qué se llamó así Es de que era un mensaje Que aparecía en los paquetes De hojillas para fumar tabaco De la marca Rizla Que cuando faltaban solamente Cinco hojillas Aparecía una con un texto De que faltaban cinco hojillas Lo cierto es que los discos de Drake Habían sido un verdadero fracaso A nivel comercial Y no había alcanzado para nada El reconocimiento que él quería Esto hizo que después de terminar Su segundo álbum Tuviera ganas inmediatamente De ponerse a trabajar En una nueva obra Para rápidamente Poder, bueno Tener una revancha Como si se quiere decir De alguna forma Pero bueno Como justamente No le había ido demasiado bien En su trabajo anterior El productor Con el que venía trabajando Que era Que era Void Medio que le pateó La pelota para adelante Le dijo Sí, sí Bueno Después lo conversamos Este Y dame un tiempo Como para Ir llevándola Porque además Obviamente Que en Island Records No había caído nada bien La apuesta De dos álbumes Que se había hecho Por Nick Drake Como para intentar despegarlo Y que sin embargo Esto no se produjera Por eso Es que Él se termina acercando Hacia John Good Que había sido El ingeniero de sonido En los dos discos Anteriores Y lo convence Para Empezar a trabajar Con él Y que le produzca Su tercer álbum Que es este Que estamos Escuchando En Urgando Bateas Hoy Que es Pink Moon Vamos ahora A escuchar Una de las más bellas Canciones Que tiene este álbum Que es El track Número 6 Things Behind The Sun Cosas Detrás del Sol Please beware of them that stare They'll only smile to see What time away Once you've seen What day you've been to In the earth Just once Seem worth A night Or a day Oh yeah What I say Look around you find The ground is not so far From where you are Don't be too wise For down below They never grow They're always tired And charms are hired From out of their eyes From out of their eyes Never a surprise Take your time And you'll be fine Say a prayer For people that Will live on the floor And if you see What's meant to be Don't name the day Or try to say What happened before Don't be shy Don't be shy You learn to fly And see The Sunday's done From near the sea Just what you are Beneath the star That came to say One rainy day An autumn for free Yes, be what you'll be Yes, be what you'll be Please beware of them Instead of the lonely Smile to see What your time wait And once you've seen What day you've been To win the earth Just once in worth In height of your day Will the air rise Open up the broken carpet Goodly sin sun shining Yes, that's the day And open wide The hymns you hide You'll find renown While people fall The things that you say Say what you'll say About the farmers And the fun And the things Behind the sun And the people Around your head Who say everything's Been said A movement in your brain Sends you out Into the rain Pink Boom Pink Boom Pink Boom Pink Boom es un álbum Tremendamente concreto Y breve Una oda Al folk Más minimalista También Es él Nick Drake Con su voz La fuerza de su voz Y sus inflexiones Que nos llevan De acá para allá Y la guitarra Nada más que eso Con su rasgueo tan particular Además Muy concreto Son solo 11 canciones Dura 28 minutos O sea Todas ellas son además Bastante breves Y el disco Fue grabado en solamente Dos noches De estudio Que dieron como resultado Este álbum Les propongo Ahora Escuchar La canción Que abre el disco La canción homónima Pink Boom Toda una obra maestra Absolutamente Representativa De lo que es Nick Drake Y que Les invito a que la disfruten Y enseguida Contamos un poco más De todos los secretos Que tiene esta canción Al final de esta belleza De Pink Moon Aparece el piano Que es el único Elemento En todo el álbum Que se suma A la guitarra Y que también En este caso Es interpretado Por Nick Drake La luna rosa Es el fenómeno Que se puede ver En abril Cuando aparece La luna llena Y en algunos lugares Este Del norte Estados Unidos Y de Inglaterra Se les llamaba Luna rosa Este Por el reflejo De la luna iluminada De la luz De las flores Que nacen En la primavera Del hemisferio norte Y este Pink Moon Es además Como les decía El arte de tapa Del álbum También es Extremadamente Particular Porque originalmente Habían pensado En llamar a Kate Morris El fotógrafo Que le había sacado Las fotos a Nick Drake Que figuran En su primer álbum Y de hecho Llegó a sacarle Imágenes Que se pensaron Podían ser Para la tapa Pero Un Nick Drake Que ya se encontraba Bastante deteriorado En su imagen En su aspecto Bueno Finalmente Se optó Por descartar Estas imágenes Y se terminaría Utilizando Algo más conceptual Que es Una pieza Artística De estilo Surrealista Que pertenece Al artista Michael Tepnik Que además Casualmente Era amigo De la hermana De Nick Drake Gabriel Y además Tiene la particularidad De que ni siquiera Le consultaron A Nick Drake Sobre la imagen Que iban a elegir Pero entendían Que reflejaba Muy bien Su personalidad Este Que bueno Para ese momento Ya se Mostraba Bastante sombría Solitaria Y siempre Una persona Muy tímida Reservada Que le costaba Que le costaba Bastante socializar En algunos contextos Y no se comunicaba De la mejor manera Su forma De expresarse Era él Estando solo En el estudio Y con la guitarra Y ahí sacaba Todo su potencial Y todo su talento Además Esta canción Tuvo un pico De popularidad Muy importante Y que fue el que Le dio un despegue Definitivo Para pasar a ser Una pieza Clásica De todos los tiempos En el año 1999 Además Cuando aparece Una publicidad De Volkswagen De su modelo Cabriolet En esa publicidad Que inmortalizaría La canción Aparece un grupo De jóvenes Que pasea En auto En una noche De luna Y bueno Con la canción De Nick Drake El productor De esta Pieza comercial Señaló que Eligió especialmente La canción De Nick Drake Porque creía Que era un artista Que la gente No conocía Y que tenía Que ser Descubierto Por muchas personas Y que encajaba Perfecto Con la idea Comercial Digamos que Se habían planteado Para la publicidad Que le parecía Que era una belleza Enorme Poder utilizarla Y eso fue Realmente Lo que De alguna forma Le terminó Acercando Aún Mucha más gente A Nick Drake Y llegó Si se quiere De alguna forma A un público Ahí sí Más Más masivo Porque para que Se hagan una idea Las ventas De este álbum De Pink Moon Habían alcanzado Hasta ese momento Solamente las 6.000 copias Después de que Se utilizara En este comercial Para el año 2000 Se habían vendido ya 74.000 Es decir Fue prácticamente En cuestión De un año Que se vendieron Más de 60.000 Ejemplares Y el día de hoy En Estados Unidos Solamente Para que se hagan una idea Se han vendido ya Más de 500.000 copias De este álbum Que originalmente Fue el único Además Se había publicado En ese país Y no No habiendo sido Los dos primeros En primera instancia Visto la luz Vamos ahora Con otra pieza Que muestra claramente El carácter Folk Intimista Que intenta Impregnar Nick Drake A su obra Que en este caso Es completamente Instrumental Es la canción Número 5 Que se llama Horn Sonido Sonido ¿T đi von 여j呢? Estonian ¡Gracias! Este tercer y último álbum de Nick Cave tampoco fue la excepción en cuanto a popularidad, no alcanzó un número de ventas considerable, también menos de 5000 ventas en su momento y ese fue un punto de inflexión si se quiere también en empezar a tomar la cuesta bajo la vida de Nick Drake porque si bien siempre él había lidiado con la depresión, con esta personalidad muy solitaria, muy tímida que les había comentado a partir de ese disco él se frustra muchísimo, se vuelve de vuelta a la casa de los padres en las Midlands, deja Londres y ingresa ahora sí en un profundo estado de depresión en el cual permanece durante mucho tiempo encerrado en su cuarto sin vincularse con amigos y muchas veces pasaban los días y no siquiera tenía contacto con su familia quisieron ayudarlo durante mucho tiempo de diversas formas pero fue una situación muy compleja que no sabían tampoco como sobrellevarla porque además había estado tratado Nick durante mucho tiempo con antidepresivos que fue un motivo que él por momentos se negaba a tomar un poco por vergüenza por el estigma que había ya por aquel momento con respecto al consumo de sustancias y el tratamiento de la depresión y también porque él además consumía marihuana desde bastante joven y tenía a su vez mucho miedo de combinar el tratamiento de antidepresivos con el consumo de marihuana y que eso pudiera traerle consecuencias El 25 de noviembre de 1974 cuando ya era el mediodía la madre de Nick decidió ir al cuarto para que se levantara porque ya le parecía que era muy tarde y no había tenido novedades de él y bueno allí se encontró a Nick muerto con sólo 26 años el informe que se hizo determinó en la autopsia que bueno el fallecimiento se debió a una sobredosis de un antidepresivo y el juez finalmente lo catalogó como un suicidio pero a ciencia cierta no hay hasta el día de hoy pruebas de si esta sobredosis que le llevó a la muerte fue voluntaria o no o fue simplemente por el consumo de antidepresivos que en esta etapa Nick había comenzado a realizar con cada vez más frecuencia de mayores cantidades para sobrellevar su estado depresivo esa situación de alienación de estar siempre en el lugar equivocado de nunca acojar con nadie ni en ningún lugar la describe muy bien en la penúltima que vamos a repasar ahora en la número 8 Parasite, Parasito Parasite, Parasite, Parasite Parasite, Parasite Sailing downstairs to the northern line Watching the shine of the shoes Hearing the trials of the people there Who's to care if they lose Take a look, you may see me on the ground For I am the parasite of this town Dancing a jig in a church with chimes The sign of the times today Hearing no bell from a steeple toll People on dismay Falling so far on a silver spoon Making the moon for fun Changing a road for a size too small People on get hung Take a look, you may see me coming through For I am the parasite of travels two by two Well I am lifting the mask from a local clown And feeling down and feeling down like him And I am seeing the light in a station bar I am traveling far and traveling far and sailing I am sailing downstairs to the northern line Watching the shine of the shoes And hearing the trails of the people there And hearing the trials of the people there For I am the sea and the sky in the sky For I am the parasite who hangs from your sky For I am the sea and the sky in the sky in a church with chimes podemos decir que a mediados de los 80 fue cuando se empezó a un poco poner el ojo en la obra de Nick Drake nuevamente por ejemplo porque algunos artistas comenzaban a mencionarlo como influencias como Kate Bush, como Paul Weller también por ejemplo Peter Buck de R.E.M. incluso Robert Smith de The Cure entonces eso empezó a traer de a poco el nombre de Nick Cave de vuelta sobre el tapete y bueno generó como una revisión de su obra y de su importancia dentro de la historia de la música que le pondría en otro sitial luego de haber fallecido que obviamente en vida no pudo ocupar para que también dimensionen la trascendencia que póstumamente adquirió su trabajo este álbum, el Pink Moon en el 2003 fue rankeado en el lugar 320 del famoso ranking de la revista Rolling Stone de los 500 discos más importantes de todos los tiempos o sea en el lugar 320 y a pesar de que es un artista que por ahí muchas personas nunca escucharon ni siquiera nombrar es justamente un músico completamente de culto y que aparece en todos los lugares de la música folk y del estilo sencillo, minimalista, indie como una de las piezas y figuras más importantes su imagen también es un ícono de belleza muy reconocible de esa época y al que se le daría un valor posteriormente los 60 y 70 fue una época donde además la imagen empezó a ser muy relevante porque como ustedes saben es una época de revolución absoluta en el mundo de la música a nivel de popularidad y masificación con los Beatles como principales abanderados pero que traería estos cambios para quedarse de forma permanente así que esta era la reseña que queríamos hacer de este álbum Pink Moon de Nick Drake el reconocimiento para este artista olvidado durante tantos y tantos años y de hecho una de las personas que más colaboró para que Nick no se convierta en un artista en el olvido ha sido su hermana Gabriel Drake que de hecho es actriz de televisión y cine que sigue viva, tiene 77 años al día de hoy y que además no solo colaboró con hacer difundir la obra de su hermano sino también la de su madre, la madre de ambos, Molly Drake que falleció en 1993 y posteriormente a su fallecimiento salieron a la luz un montón de trabajos principalmente de poesía y también algunas piezas musicales que comenzaron a editarse en, bueno, justamente como les comentaba luego de haber fallecido tiene dos álbumes, uno en el 2007 y otro en el 2013 compilando piezas que fueron apareciendo así que esto de haber sido, de convertirse en artistas de culto y redescubiertos bastante tiempo después de que cumplieran su ciclo vital es algo que parece que va en la familia para cerrar nos vamos a despedir con la última canción de su último álbum este que estamos reseñando hoy Pink Moon porque además en la lápida de Nick Drake aparece justamente la última estrofa de la última canción de su último álbum la número 11, From the Morning desde la mañana en la que podrán escuchar la inscripción que aparece en la sepultura de Nick Drake Now we rise and we are everywhere ahora nos levantamos y estamos en todas partes A day one storm And it was beautiful A day one storm from the ground Then the night she fell Then the night she fell Then the night she fell And the air was beautiful The night she fell All around So look, see the days The endless colored ways Go play the game That you learned From the morning And now we rise We are everywhere And now we rise From the ground See she flies She is everywhere See she flies All around So look, see the sights The endless summer nights Go play the game That you learned From the morning Urugan Lovanteas Aquí, Uruguay Radio Cooperativa Frecuencia Digital